Cuba ante esta situación, ni lento ni perezoso, se decidió aplicar un grupo de medidas que indiscutiblemente las opiniones que he leído, las que he visto en Cuba debate, realmente son favorables, incluso hoy me decían, Durán, ¿y por qué el sábado 4? ¿por qué no antes? O sea, realmente, que son las que se pueden ver ahora en la pantalla que además, para dejarlo claro, se han divulgado, se dieron en el noticiero por la mañana, por la noche. Ahí están los países que hasta ahora, bien identificados desde un inicio, digo así porque posteriormente se ha ido identificando en otros países. Ahora, ya con elementos identificados, Sudáfrica, Lesotho, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia, Malawi y Esuatini, que es lo que antes se llamaba Suazilandia. Los viajeros que lleguen de estos países a partir de este sábado, tienen que venir con su esquema de vacunación completo y con su PCR realizado negativo en las últimas 72 horas. No obstante, en el momento que arriban, se le va a tomar una muestra para el PCR que se le hace en Cuba. Necesariamente tiene que hacer una cuarentena obligatoria por 7 días en nuestro país. En un hotel, que están preparados, están a disposición, que va a estar ahí 6 noches, 7 días, y realmente el alta se le va a tomar al sexto día otro PCR, y si el resultado es negativo, al séptimo día termina la cuarentena. Debo hacer una aclaración que se hizo cuando se informó que este hotel, igual que la transportación, es pagada por el propio pasajero. Otro grupo de países, Bélgica, Israel, Hong Kong, Egipto, y el resto de los países de África subsahariana, que yo los voy a poner en la pantalla siguiente, pero no me voy a detener, porque además están publicados. Se les aplica, estos son países que han notificado casos, incluso algunos de ellos que han hecho escala o han venido de Sudáfrica, lo han detectado en su país. Y yo reitero, esto continuamente va cambiando. Se les aplicarán las mismas medidas que dijimos anteriores, excepto la cuarentena y el PCR en el séptimo día. Por lo tanto, ¿qué se va a aplicar? Tiene que venir con la vacunación completa, tiene que venir con el PCR en las últimas 72 horas negativas, y le vamos a tomar una muestra en el aeropuerto, en el momento, una muestra del PCR en tiempo real, para hacer el diagnóstico. Inmediatamente después, ya se va a lo que vino a Cuba. Finalmente, ahí está la relación de los otros países de África subsahariana, que son un número importante, a los cuales, en estos momentos, se les va a hacer también el PCR, se les va a hacer los requisitos mismos que estos que dijimos anteriormente. Y el PCR a la llegada. El PCR a la llegada, no cuarentena. Y, por último, estas medidas se pondrán en vigor a partir del día 4 de diciembre, sábado de esta semana. Aparece en el sitio WIC del Ministerio de Salud Pública, el cual será actualizado periódicamente. ¿Y por qué actualizado periódicamente? Bueno, porque hoy es de estos países de donde se están aplicando... Ya están llegando noticias de otros de los que estaban haciendo. Ya hay noticias. Incluso con elementos, fíjate, hablaban ahí de un país que no quiero... El mismo Portugal, que detectaron integrantes del equipo de fútbol que había estado en Sudáfrica, integraron a algunos que estaban positivos a Omicron. Nosotros en Cuba, porque ustedes dirán, bueno, pero en Cuba se sabe si está, si no está. En Cuba estamos estudiando todos los casos, estamos estudiando para descartar la presencia de esta nueva variante. Todos los casos que han arribado a nuestro país y que han sido positivos en este mes, en el mes de noviembre. Igual que estamos estudiando los casos que también han arribado de algunos de estos países en los cuales se ha detectado que están en Cuba. Sobre todo los que han resultado positivos para detectar si es esta variante o si es alguna de las otras variantes. ¡Gracias! ¡Gracias!